Una estrategia enfocada en el cliente implica no solamente saber quién es tu cliente y qué es lo que quiere, sino más importante, saber qué siente tu cliente cada vez que tiene un contacto con tu marca. Mi nombre es Luigi Casanova, fundador de Brands Peru y cofundador de Imagic, y estaré con ustedes en el séptimo Congreso Internacional de Marketing, hablando sobre cómo mapear ese viaje que hace el cliente, para a partir de ahí hacer estrategias que mejoren su experiencia.